Muy bien, estamos en la sede de Grupo Mota, aquí en General Racedo, junto a Augusto Mota, presidente de Caliza y uno de los principales directivos de todo el grupo económico de nuestra zona, hablando un poco de las mejoras, los cambios, las inversiones que va a realizar y está realizando Grupo Mota para expandir el desarrollo de su actividad económica industrial en nuestra zona. Buenos días, Augusto, estamos junto con Luis Jacobi también en el desarrollo de esta entrevista. Bueno, Augusto, un poco el tema está planteado, ¿cuáles son las inversiones que están realizando y las expectativas que tienen con esto? Bueno, antes que nada agradecerles la presencia de ustedes, es importante que un medio como Paralelo 32 se haga presente y un poco nos dé la posibilidad de contar, bueno acá en este caso ahí tenemos en el grupo dos proyectos, voy a comenzar por empezar por el primer proyecto que está en Racedo, que es una nueva planta, a la cual le hemos dado el nombre de Caliza 2, esto refiere un poco porque la ubicación de esta nueva planta sigue estando en el predio actual de donde tenemos la caliza 1 y esto obedece a que también, es bueno explicarlo, el hecho de haberla sentado a esta planta en el mismo predio obedece a que uno de los pilares más importantes que tenemos como empresa es nuestra habilitación 3811 que digamos para en el mercado de exportación, tanto en China o en países donde exportamos grandes volúmenes, nosotros somos referenciados por el número y no por el nombre, entonces el hecho de haber decidido implantar la planta de Caliza 2 tiene un motivo estratégico y comercial, que es seguir manteniendo la habilitación 3811 para justamente poder seguir manteniendo todas las habilitaciones que actualmente tenemos. ¿Esta inversión es para producir más de lo que ya producen o hay desarrollos nuevos? Bueno, en realidad es para producir más y yo te diría que nuestra primera, cuando se decidió hace dos años lo del proyecto, estábamos viendo que teníamos una capacidad limitada de crecimiento y a su vez estábamos quedándonos tecnológicamente atrasados de alguna manera, comparándonos con otras empresas, tanto a nivel nacional como internacional en cuanto a tecnología y decidimos volcarnos por un proyecto no solamente de mayor producción o de mayor cantidad como decimos Luis, sino también buscando nueva tecnología teniendo en cuenta que el frigorífico actual fue inaugurado en el 99, así que estamos hablando de 20 años, un frigorífico que obviamente está en condiciones y demás, pero la tecnología hoy en día ha sobrepasado de alguna manera, hay equipamientos nuevos, hay equipamientos de alto rendimiento y en un país como el nuestro donde vivimos pensando en costos de la producción vimos realmente, no ya una oportunidad sino una necesidad de buscar un proyecto de esta magnitud en cuanto, por eso digo, mejorar la productividad nuestra, ser más eficiente y obviamente buscar mejor calidad y lo que siempre hablamos que es buscar de tecnología que nos permita dar valor agregado que es hoy lo que el mundo está requiriendo. Hoy esta tecnología es tecnología de punta a nivel mundial. Es tecnología, si estamos, a ver, esto es como la Ferrari o cualquier marca de primera clase, hay dos empresas a nivel mundial que son las que hoy proveen equipos, hay más empresas, pero hay dos empresas que se destacan, las dos son holandesas, una de ellas es la que nos proveyó en su oportunidad la planta Caliza 1 y en esta oportunidad hemos, después de haber estado casi un año discutiendo y analizando las propuestas, hemos optado por quién es la competencia de alguna manera de la planta, de la primera planta, es la firma, es Marel, Marel Stork, que está en Holanda, nosotros nos visitamos, bueno, con ello hemos cerrado lo que es el paquete, llamémosle el paquete tecnológico de lo que es la planta de procesamiento, porque esta planta tiene, bueno, acá está Juan Pablo fuera de cámara, pero hay más de 20 proveedores, porque está, por ejemplo, la estructura está al base, bueno, tenemos la gente de cerramiento de la planta, que también es ARNEC, bueno, y así podría enumerarle la gente de Morris de Estados Unidos, hay más de, por eso les repito, de 20 proveedores, y el 70, 80% del equipamiento proviene justamente de fuera de nuestro país, cosa que a veces, bueno, nos hubiese gustado poder acceder a la tecnología nacional, pero está muy limitado de alguna manera, sí hemos, es bueno destacarlo la gente de quien nos ha facilitado la estructura, que es al base de Colón, realmente, bueno, es una empresa de primer nivel, y la hemos, la hemos tomado, porque realmente estamos convencidos de que, bueno, son proveedores de primera calidad, así que, bueno, ese es uno de los pocos casos, digamos, que hemos optado por tecnología nacional. ¿Qué es lo que van a producir concretamente con esta ampliación de la planta? Bueno, la ampliación de la planta tiene dos motivos fundamentales, como yo decía, la, 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 nos habíamos quedado corto con el, con la posibilidad de crecimiento y de mayor oferta a nuestros productos, y en ese, en ese análisis que hicimos, vimos también la posibilidad de, eh, viendo el, el mundo de la exportación y viendo también cómo se está comportando hoy, eh, el mercado internacional en materia de bienestar animal, vimos como una oportunidad separar lo que era la carne de pollo y, este, la, el procesamiento de la carne de pollo y el procesamiento de la carne de gallina, que hoy, actualmente, la hacemos en Caliza, en dos turnos, ¿sí? Eh, este, dos turnos diferentes, el de lo que hace el pollo y el de lo de la gallina, eh, y optamos, o vimos como una opción, en esta planta número dos, eh, solamente, eh, destinarla exclusivamente a lo que es faena de pollo, ¿sí? O sea, que lo que viene, es una planta exclusivamente para pollo, dejando la planta Caliza 1, exclusivamente para lo que es gallina. Eso nos va a permitir, eh, de alguna manera, mejorar la producción, aumentar las, las cantidades de faena tanto de gallina, en el caso de que decidamos ir a un segundo turno de gallina, y en esta planta, arrancar el inicio, es una planta que va a estar en, es, está preparada para 15.000 pollos hora, obviamente que el, el, el proyecto inicial no va a arrancar en esa cantidad, pero el equipamiento sí tiene su, ese rendimiento, y la idea es en la primera instancia, que estamos hablando, arrancando desde el año 20, eh, a mitad de año, fin de año, haciendo las primeras pruebas para el año 2022, tener, este, esa planta, eh, en una capacidad que nos va a permitir un 35% más de la producción actual de Caliza. Lo cual va a implicar, obviamente, bueno, no solamente crecimiento en el, digamos, lo que va a ser el proyecto nuevo, sino también eso va a demandar mayor mano de obra, mayor, este, mayor, este, mayor, este, colaboración de integrado, vamos a tener que, eh, hacer la búsqueda de, de, de socios estratégicos, este, y bueno, eso va a, obviamente, este proyecto conlleva una serie de, 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 de anexos, que va a, va a implicar, que, bueno, este, inversiones conexas, digamos, y, y mucho crecimiento, este, no solamente para nosotros, sino para la economía argentina. ¿Qué destino tiene la gallina hoy? La gallina, hay dos destinos, este, dos destinos puntuales, los más importantes, te diría yo, que uno es África, con el cual arrancamos hace, eh, en el año 2003, creo que hicimos la primera exportación con 80 toneladas, hoy, somos el periodífico de faena casi el 75% de la producción nacional, estamos haciendo algo de 10.000 toneladas año, y el, uno de los destinos, Luis, es, eh, África, en el año 2015, te diría que fue el destino más importante, y en el 2015, a raíz de la, de la, de la, un poco, la, la caída del dólar, del, perdón, del, del petróleo, que sabemos que países como África, eh, es la moneda de cambio que tienen, este, vimos la necesidad por la reducción de, o de demanda que había del producto, y también de precios, eh, buscamos el horizonte, eh, en China, ¿sí? Ahí hace cuatro o cinco años que estamos trabajando muy bien, eh, el mercado de China, aparte de demandar las garras, que por todo es muy, muy conocido, muy hablado, hemos logrado, este, incorporar el producto de la gallina, no solamente, hay, hay varias, hay distintas presentaciones que hacemos de la gallina, la gallina es... para el consumo familiar. Es consumo, sí, es consumo familiar, en algunos casos, de alguna manera, te diría alguno va al supermercado directamente, hombre entero, y hay algunas, eh, la gallina va trozada también, es una parte de la, es un porcentaje de las exportaciones que hacemos, donde nuestro cliente la procesa en sus plantas, y la termina, este, cocinando en algún caso, y la termina empacando en empaques individuales, que después te puedo mostrar. Acá en nuestro país no, 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 solamente en el norte, y te diría que es un mercado del vivo, muchas veces, como ha sido el de gallina colgada, pero no, es un mercado que, y te digo más, creo que ha ido con tendencia a desaparecer, un poco, porque la carne de pollo ha crecido mucho en lo que ha sido la oferta, digamos, de kilos por habitante, y eso ha hecho que el pollo ganara un poco a la calidad de la, al tipo de calidad de carne de gallina. Y además tenía un precio adhesivo. Y además tenía un precio adhesivo, exactamente, exactamente. Pero la gallina no, en nuestro país no, te diría que Perú, en el continente americano, que es el país que mayor consumo de carne de gallina tiene, también consume la reproductora también, lo usan para platos preparados, de ellos, digamos, puntuales, y bueno te repito, África y China, y hoy te pondría a China por arriba de África, que es un trabajo que nos ha llevado 4 o 5 años, pero estamos en esos mercados bonos de gallina. Aparte de esta inversión, está pensando en el futuro ya otras cuestiones también en el grupo. Bueno, yo le decía recién cuando hablaba de proyectos conexos a lo que es Caliza 2, hay inversiones, digamos, que tienen que ver con la etapa primaria nuestra, que involucra a la cabaña, digamos, la cabaña va a ser la que nos va a tener que proveer la materia primaria nuestra, que es el pollito bebé. Para eso, también hace 2 años, hay un proyecto, está Covice 1, en concreto Bernardi, bueno, ahora hemos radicado ahí a 20 kilómetros lo que hemos llamado Covice 2, o Covice P, que es la parte pesada, la que nos va a proveer los pollitos bebé. Es un complejo, tiene 9 núcleos, es similar a lo que es Covice 1, donde están los núcleos de recría, y 6 núcleos de producción, que va a ser eso en un total de, son alrededor de 500 hectáreas, eso hemos buscado, ya Héctor lo ha explicado muchas veces, un poco la… Hacer un pulmón sanitario, y buscar una zona como es la del norte, la norte de nuestra provincia, donde justamente la bioseguridad, de alguna manera, está mejor asegurada, por así decirlo, en el sentido que estamos apartados de producciones, como puede ser la parte porcina, o la parte avícola, que tenemos alta densidad en la región. Vamos a aclarar que de ahí sale el huevo para incubar. Ahí saldría el huevo para incubar. Y se incuba el huevo, a ver si estoy, no es cierto, se incuba el huevo que viene del exterior para crear la reproductora. Correcto, en realidad lo que se importa, nosotros importamos la genética, directamente viene el par genético de Estados Unidos. ¿Qué es el par genético? El par genético le llamamos el macho y la hembra. ¿Viene el animal vivo? Exacto, viene el animal vivo. Esos se alojan en los galpones, como te decía, de recría y producción. Y luego de ahí, como decías vos, empieza el proceso de la producción de huevo fértil. El huevo fértil al día de hoy ha extraído, bueno acá están las dos plantas en racedo, las plantas de incubación, una para postura, que es lo que se dedica a la cabaña de alguna manera, y para el huevo, y la otra planta que es la que justamente produce el pollo parricero para nosotros. Por eso te decía, ahí va a ser necesaria una readecuación del modelo productivo de las plantas de incubación nuestras, en el sentido de que vamos a necesitar mayor capacidad. Lo que estamos, obviamente, va a llevar, va a conllevar a que, que es algo que estamos tratando de definir, en Covice 2 va a estar la planta de incubación, tal vez número 3. Digo número 3, aunque en realidad no sabemos si es la 3 o la 2, porque tenemos que ver la reubicación de esta planta actual, si la vamos a readecuar para lo que va a ser postura, o en una primera instancia empezaremos trabajando con dos plantas de incubación. Pero sí, a futuro, de hecho ahora en el viaje a Estados Unidos vamos a estar con uno de los proveedores de la futura planta, una planta de llave en mano, creo que son alemanes o holandeses, no recuerdo bien el origen, pero sí estamos, digamos, eso va a ser una de las fábricas de alimentos balanceados seguros, porque lo que es reproductora demanda justamente por el tema de bioseguridad, un alimento que sea exclusivamente para los reproductores, no puede haber traslado de alguna manera de materia prima ni de cereal, y lo de la planta de incubación y el proyecto en sí, lo que te decía yo, que son los nueve núcleos que te comentaba. Me quedé en el tiempo, la genética ya no se importa a través del huevo, sino que viene del animal vivo. Viene del animal vivo, exacto. Pensándote, Augusto, me da la sensación, más allá de que ustedes siempre han sido una empresa, una familia de mucha iniciativa, de ir creciendo, pero me da la impresión de que el empresario llega a un punto donde no puede decir hasta acá llegamos, está bien, vamos a cuidar lo que tenemos, ¿no? Tiene que seguir desarrollando, a veces por la demanda misma que tiene. Es así. Sí, cuando nosotros hicimos el análisis FODA del proyecto, nosotros veíamos como justamente una de las amenazas el hecho de, bueno, Argentina ha evolucionado en materia avícola, somos grandes proveedores de, así como consumimos carne, somos grandes proveedores de proteína animal, en el huevo y en la carne, y veíamos como justamente una amenaza de, bueno, perdemos que está Brasil, muy cerca nuestro, y también la amenaza de contemplar que otras empresas pudieran, de alguna manera, tomar esa cuota de mercado, no solamente hablando del mercado interno, porque, insisto, creo que nosotros siempre hemos apuntado mirando al mercado de la exportación, contemplando obviamente que el mercado argentino puede crecer y va a crecer, pero sí contemplamos que el hecho de hacer esta planta nueva tenía como horizonte, digamos, no quedarnos en esa falta de oferta, digamos, para el mercado internacional, que te digo, actualmente, hoy hay requerimientos importantes, más allá de que, como te comentaba, en un momento puede ser África, en otro momento puede ser China, hoy estamos en más de 20 países habitados, son 14 activos, estamos en Vietnam, estamos en Canadá, estamos en México, estamos en Chile, Uruguay, bueno, África, China, así que bueno, por eso te digo, es un mercado que demanda... Claro, desde la óptica de que asumen riesgos nuevos constantemente, es decir, por ahí una empresa de familia podría decir, mirá, vamos a estabilizarnos acá, bueno, ya lo explicaste, no se puede... Mirá, en confianza, y Juan Pablo que está mi primo, en una de las discusiones que se mantuvo previo a la definición del proyecto, también estaba la posibilidad de ampliar la actual, la planta actual. Había dos cuestiones que, digamos, que hicieron que tomáramos la opción de ir por lo nuevo, que era el alto costo que demandaba readecuar esta planta, la cual iba, de alguna manera, a mejorar la productividad, pero no en las proporciones que realmente quisiéramos y teniendo en cuenta la relación o el costo-beneficio entre la inversión y lo que íbamos a lograr. Así que bueno, fuimos por este proyecto, que en realidad sí fue una decisión dura. De hecho, yo te comentaba fuera de cámara que hoy en día estamos gestionando justamente créditos en el exterior para poder darle curso, y más que curso es porque venimos muy bien con los plazos, sino es que darle una conclusión al proyecto de acuerdo a la planificación del programa que hemos planteado. ¿De dónde va a ser la inversión? La inversión hoy en día está en los 22 millones de dólares. ¿De dónde? Exactamente. Eso es lo que es Caliza 2 y Covice 2, también porque me atrevo a decirlo, porque Héctor ya lo ha comentado en alguna oportunidad, el monto de la inversión asciende a 20 millones de dólares también. O sea que son dos inversiones importantes en la provincia, y bueno, en una situación que ya conocemos de país, que bueno, está un poco estancada y creemos que va a ser bien, y habla un poco bien de los entrerrianos, de que siempre vamos para adelante. Pero bueno, te repito, esto no es una carrera de locos, es una cuestión estratégica, lo hemos decidido y creemos que hemos tomado el camino que corresponde para justamente estar preparados en el 2022 para la exportación, para la producción y para el valor agregado, que es lo que el mercado está demandando. El año pasado ustedes recibieron acá una delegación de empresarios de México, cubrimos periodísticamente los medios de la zona, y ellos tenían problemas ahí por la política exterior de Donald Trump, el proteccionismo de ellos. Bueno, la pregunta es, a un año de plazo, ¿cómo terminó relacionándose, recién hablabas de México, con un mercado que a ustedes se les había abierto? ¿Concretamente qué es lo que han logrado? Nosotros, digamos, puntualmente en nuestra empresa no hemos concretado ninguna operación hasta la fecha, porque uno de los contactos tuvimos, de acuerdo, hubo que era un pool de empresas privadas que habían venido con la cámara, con Come Carne, y justamente, bueno, dentro de las distintas demandas que había en esos grupos, había mucha demanda para supermercados. nosotros no estábamos con el, bueno, ahí viene un poco el tema de la limitación de oferta que muchas veces tenemos, no estábamos preparados para ofrecerles a ellos ciertos productos que iban a góndola. Si teníamos otros productos, como ser la harina o harina de bici, la harina de pluma y una serie de otros productos que exportábamos, que ellos obviamente, por condiciones de mercado, lo consiguen en otros mercados, no logramos, de alguna manera, concretar alguna operación. Sí sé, de hecho hemos hablado en lo que es la Cámara de Comercio Exterior de CEPA, hay operaciones concretas de otros colegas y nosotros esperamos, bueno, en el corto plazo y con esta planta nueva, más allá de que podríamos hoy, con lo que estamos produciendo en asado, que hay mucho producto nuevo, hay mucho producto ya empacado a retail, podríamos intentar incursionar en México, pero ahí sí debo reconocer que hay otros mercados que por ahí son más rentables, digamos, o donde tenemos más trayectoria de exportación y hemos decidido volcar esa exportación, por ejemplo, a dos países que por ahí en el mapa son chicos, pero que a nosotros realmente son muy buenos clientes, como Chile o como es Uruguay. Una cuestión que se me ocurría también pensar, el hecho de que estamos en el hemisferio equivocado de la economía, el hemisferio sur, pocos países, muchos océanos. ¿Te juega en contra a la hora de pelear costos cuando vos tenés que bajar a África, Europa, Asia? Sí. Digamos, ¿hay un diferencial negativo como empresario argentino el hecho de que estás demasiado al sur del norte? Sí, si nos comparamos, pero no es una cuestión del sur, porque por ejemplo, nosotros tenemos a Chile, a Chile, que es un país diez veces más chico que el nuestro, y tiene unas ventajas arancelarias y de fletes importantes que lo hacen competitivo comparándolo con Argentina. O sea que no es un tema de cono sur, me parece que son cuestiones de política, de Estado de alguna manera, que a veces hacen que se nos dificulte mucho más a un empresario argentino llegar a China. Bueno, el mencionado caso de cuánto cuesta un flete de salta al puerto de Buenos Aires, de la vía del puerto de Buenos Aires, cuánto cuesta un flete del puerto de Buenos Aires a China. O sea, no hay comparación y, digamos, son cuestiones que están muy cerradas. Nosotros no hemos abierto esa discusión de los fletes, de la reducción, de mejora de aranceles, de reducción de aranceles, pero bueno, son cuestiones, como les repito, en un país que está muy, yo diría, muy complicado o muy complejo a la hora de buscar ese tipo de resoluciones que ya no dependen de la parte privada, sino del Estado. Entonces, en ese punto, yo te respondo, sí que estamos con una cierta... Pero, además, con cuestiones políticas que determinimos geografías. Sí, yo creo que sí, por falta de incentivo, por así decirlo de manera más directa. Me parece que este país necesitaría alguna política exterior, digamos, de largo plazo y, obviamente, que nos permita, digamos, tener ciertas ventajas, no privilegios, pero sí ventajas que, comparativamente con todos nuestros países vecinos, nos igualen, de alguna manera, por así decirlo, no que sean de privilegio. Pero yo creo que sí, que es una cuestión, la sufrimos, de hecho, de hecho, sufrimos la falta de competitividad en lo que es flete o en lo que es, sí, básicamente, los costos de transporte, que cuando nosotros comentamos lo que cuesta aquí transportar un pollo a mil kilómetros, nadie te lo cree, o flete, digamos, no lo puede creer. Bueno, estábamos charlando recién con estas cuestiones, hablabas así en general sobre los problemas de competitividad. Más puntualmente, hoy por hoy, si tenés que pedirle al presidente o al ministro del ramo dos o tres cuestiones que te parece que, como empresario argentino, son necesarias, ¿en qué centrarían ustedes? Sí, yo no sé si te podría decir puntualmente, lo que sí hemos hablado y creo que a través de la UIA, lo ha hecho mi padre y lo hemos hecho a través de las cámaras, nosotros hemos tenido en el último tiempo, ha habido un arancelamiento, nos han bajado, nos han subido los derechos a la exportación, nos han incrementado, básicamente, el costo de poder exportar, que justamente las incongruencias que a veces escuchamos cuando decimos que queremos ser un país exportador o un supermercado del mundo, y por el otro lado se nos carga con esos costos adicionales que hacen que no seamos competitivos y que no podamos realmente poder ser el supermercado del mundo. Yo creo que pasa por eso, es buscar una política, como dije yo, de comercio exterior a largo plazo, no que dure lo que dure un gobierno o un color político de gobierno, sino algo que vos lo lancias. Exacto. Es como una estrategia realmente de comercio exterior y donde justamente se incentive de manera concreta a la actividad productiva y a la actividad, en este caso, de exportación o de valor agregado, como se le quiera llamar. Pero es eso, Hugo, yo no... Porque esto impresionó como una nueva improvisación. Porque dijeron, mirá, nos favorece muchísimo la paridad cambiaria, vamos a quedarnos con algo, le cargamos, le hacemos un arancel progresivo a mayor dólar. Pero entonces, me parece, visto desde afuera y vos lo podés confirmar, que no se puede trabajar con tanta imprevisión. Es decir, se bancaron a ver si es así o no. El Grupo Mota aporta la exportación desde tiempos inmemoriales, ¿no es cierto? Siempre, en las buenas y en las malas, han abierto mercados en el exterior. Se bancaron un dólar que no era... lo sacaba de competencia. Se lo bancaron, ¿no es cierto? Cuando el dólar empezó a favorecerlo, le pusieron... les tomaron una tarjeta. Un cepo cambiaron. Un cepo cambiaron. Sí, está claro. Entonces, digo, ¿qué se hace en un país así? Por eso, la verdad, sorprende que en ese escenario haya quienes todavía digan dale, vamos para adelante, vamos a asumir riesgos de nuevo, vamos a invertir. Porque, ¿qué va a pasar el año que viene con las exportaciones? Sí, bueno, un poco yo, cuando me preguntaban recién por qué el proyecto, por qué de estos proyectos, más allá del empresariado y lo emprendedor que uno puede ser, yo creo que siempre en el ser humano hay una cuota de optimismo, digamos. Cada día que nos levantamos nosotros, más allá de todos nuestros problemas y las vicisitudes que podamos tener, siempre pensamos en positivo, en que en algo bueno va a venir. La famosa esperanza... No sé si nosotros pecamos de demasiado optimismo. Yo creo que tiene que ver con la cultura nuestra, un poco lo de mis padres, digamos, mi tío en su momento, que siempre han sido personas, digamos, de ir para adelante más. Bueno, eso puede haber un contagio o una cuestión genética, no lo sé. Pero digo, este tema de querer, de tener esa esperanza, como decís vos, de que esto va a mejorar en algún momento, esperemos. Yo creo que todo el país está esperando alguna, alguna... No creo que con una medida se solucione, digamos, pero hay que... Estamos esperando que salga el sol y que alguna malenca, de alguna manera se le ilumine la mente. En todo caso, la medida más importante sería la continuidad, que es lo que falta siempre. Sí, tal cual. Por eso... Mientras tanto, también la empresa se va cargando de responsabilidades. ¿Cuántos empleados tiene hoy Lupo? Nosotros hoy estamos rondando los 700 empleados. ¿700 empleados? Entre Caliza y Fela son 700 empleados de manera móvil. En la medida que se amplía ese plantel, se amplía la responsabilidad de responder por esta gente. Bueno, tal cual. Muchas veces, bueno, también con Juan Pablo, con quien más hablo, nosotros siempre damos el ejemplo cuando hablamos por ahí con clientes nuestros de Buenos Aires, porque nosotros vivimos en una comuna que es Crespo, somos de Crespo. Mucha gente que pregunta por qué no vivimos en Rosario, por qué vivimos en Buenos Aires, ¿verdad? Nosotros estamos muy cómodos en Crespo. Nos sentimos, digamos, cómodos acá, pero lo que muchas veces resaltamos con Juan Pablo, también el compromiso que nos genera a nosotros, como empresarios, digamos, el hecho de vivir en Crespo, nuestros 700 empleados, yo te puedo asegurar, no sé si los 700, pero la mitad seguro saben dónde vivo yo, saben dónde vive Juan Pablo. O sea, nosotros somos gente expuesta. Entonces, cada paso que damos en una inversión o en ese compromiso que damos también, a nosotros nos pesa, como decías vos recién, y realmente, bueno, nos pone en una encrucijada que es como que sabes que empezás, no podés parar y no podés errar. Pero bueno, es lo que yo te decía, es un poco también ese desafío de, nada, querer mejorar, querer dar mejores condiciones, porque esto volvemos a lo mismo. La empresa va a duplicar, va a poner una planta nueva, generamos proyectos nuevos. Detrás de todo eso está el crecimiento, primero económico, digamos, productivo, y después lo que trae todo ese crecimiento, que ya lo sabemos, por lo que es Racedo hace 30 años lo que era, de lo que trae todo, digamos, detrás de cada proyecto, exactamente, de todo lo que viene detrás. Así que bueno, ese es un poco el punto, creo yo, que nos hace que, como te dije recién, por ahí parezcamos un poco locos y hablemos de camino, hablemos de la escuela, hablemos de mejorar la ruta, hablemos de hacer un proyecto forestal acá para justamente reducir el impacto ambiental que estamos teniendo con el tema de las lagunas, bueno, una serie de cosas que van... Quiero preguntar sobre eso también, si esto implica ampliar, o la laguna ya está bien previsto para una mayor producción. Sí, la laguna, en realidad nosotros vamos al revés, porque, o sea, obviamente, el hecho de incrementar la capacidad productiva nuestra, la lógica implicaría que deberíamos aumentar nuestro volumen de caudal de lagunas y demás de tratamiento. Nosotros hemos, hace cuatro años, hemos, primero que nada, ya pensando en el proyecto, no teniéndolo definido, incorporamos tecnología alemana, que es un DAF, que hace justamente un sistema de tratamiento de sangre, que saca la desgrasa, que saca la grasa de alguna manera que contiene el agua, para tratar de, justamente, reducir el contenido de grasa en lagunas y salir con él, incluyente con el debido que exige la ley actual de Entre Ríos. En el proyecto, con ese equipamiento, hemos reducido, hemos, de hecho, hoy la planta está montada en parte sobre una de las lagunas que ya hemos secado, ¿sí?, que la hemos eliminado, ahora vamos por la eliminación de una segunda laguna, ¿sí?, las dos primeras las vamos a cerrar y vamos a ir a la producción de etanol, ¿sí?, de lo que es gas, metano, perdón, y la reducción, la hemos, justamente, esta reducción que hemos hecho de lagunas, hay un proyecto que yo, justamente, después te lo traje acá, un poco en carpeta para poder mostrarlo, es llevar el agua, trasladarla y usarla para río forestal, con ya fluentes tratados, ¿sí?, bueno, en esto de ahí tenemos asesoría de quien fuera el ex secretario del medio ambiente, que es el ingeniero Raffo, está trabajando en un equipo de ingenieros nuestros y también con el ingeniero Wilfrey, en un, ¿sí?, en un proyecto. He visto un proyecto, acá no se improvisa. Bien, no, no, ahora lo podemos mostrar, pero bueno, es un proyecto que contempla al ingreso de Racedo, son 33 hectáreas, en un predio particular, en realidad es de Héctor, hemos solicitado, hemos gestionado el predio de 3 hectáreas, que contempla la forestación en dos etapas, de 15 hectáreas en la primera etapa y con distintas especies, y lo que de alguna manera, que es lo más importante, lo que te decía yo, reducir el impacto ambiental, no solamente reducirlo, sino que vamos a estar generando, por ejemplo, el proyecto, porque podemos ver, las especies plantadas y la cantidad de oxígeno que va a generar, genera oxígeno para 6.000 personas, y hoy tenemos en cuenta que Racedo debe tener 600 personas, o estamos generando, de alguna manera, una huella de carbono positiva para lo que es... Queda claro que no es una forestación comercial, sino que es ambiental, más que nada. Es ambiental y hasta, diría, ornamental, va a ser muy lindo. Bueno, de hecho, hay una variedad de especies viralizadas. Son tres tipos de especies, está viniendo un especialista que es Aldo Rudi, creo que es un ingeniero de 85 años, que es un especialista en esto, está viniendo ahora el próximo 12 de febrero, justamente porque vamos a tener muy en cuenta el tipo de especies que vamos a plantar, porque tienen distinto funcionamiento, en invierno y en verano las especies, y obviamente el tipo de tierra que vamos a tener. Hay experiencia acá en la costa del Uruguay, en Fadel, que han hecho algo similar. De hecho, ha salido el otro día publicado una nota donde estuvo la Secretaría de Medio Ambiente y demás. Bueno, el proyecto es algo similar, lo nuestro es un poco más ambicioso en el sentido de las hectáreas que tenemos y demás, pero la finalidad es la misma. Es como yo te decía, reducir el impacto, pero a su vez generar un impacto positivo, como por ejemplo la creación de oxígeno para la población. Como para ir cerrando, Augusto, ¿cuántos productos pone en góndola hoy Grupo Mota? Productos en góndola, y te diría que tal vez más de, me van a retar la gente de investigación y desarrollo, pero puede haber más de 15 productos. Lo que es, digamos, el punto más débil que por ahí tenemos nosotros hoy, que tiene que ver con esta inversión, y que va a llevar después, obviamente, la readecuación de plantas asado, que le llamamos el macroplan de asado, que también es otro signo peso, porque esto va a implicar también que la materia prima que nosotros proveamos para lo que es cocido, va a deber, vamos a aumentarla, y de hecho asado va a tener que ampliar su capacidad. Pero más allá de la ampliación, hoy estamos limitados en cuanto a cuestiones netamente que tienen que ver con tecnología de packaging y demás. ¿Por qué? De los países, digamos, hay distintos países con distintas costumbres, los packaging de 5 kilos, de 10 kilos, distintos canales como puede ser el hotel, restaurant, catering, o lo que puede ser China puntualmente, que yo decía, recién comentaba que hay alitas en un paquete individual así, que ya están listas para consumir. O sea, el mercado tiene tanta variedad de prácticas de consumo, que hacen que nosotros, no es que vamos a adecuar toda nuestra oferta, pero con los mercados a los que vamos, normalmente se nos exige tener las presentaciones que ellos requieren de alguna manera. Bueno, esto un poco, hoy estamos llegando, por ejemplo, estuve en Uruguay el otro día, y me reía porque había gente que me decía, bueno, tengo casi en los principales supermercados de Punta del Este y de Montevideo, está nuestro producto, pero me decían, pero no vemos la marca. Entonces yo debo decir que, digamos, del volumen que exportamos, que son casi más de 100 toneladas al mes, el volumen está llevado, digamos, hacemos envases para terceras empresas, digamos, que es el grupo Marflick, que comercializa con otro nombre, en Góndola, y a su vez comercializamos ciertos productos que van a granel, y que los supermercados lo toman, como ha dicho la cooperativa en algún momento, y los ponen en un determinado packaging, de acuerdo a las conveniencias que tengan ellos en las partes. O sea, es un poco lo que nos está faltando, digamos, cuando hablamos de mercados internacionales, de ir a ese punto de góndola, digamos, con ya, una con productos envasados, ¿sí?, y la otra con la marca propia, que es uno de los desafíos, tal vez, más importantes que tiene Caliza hoy, digamos, de imponer su marca en el exterior. Pero alrededor de 15, decías recién, con marca propia, están elaborando... Sí, voy a decir, van a restarlo de IMAX-D, porque desarrollos debe haber más de 50, entonces, anualmente, nosotros revisamos 70 productos, me decía Juan Pablo, así que, bueno, es un poco la gama de productos que hoy estamos desarrollando, obviamente, esos van cambiando, se van dando de baja, y van apareciendo nuevos. Aprovecho Hugo que me decís, también por eso te digo que es bueno, los productos que salen de Racedo, yo insisto, porque somos tan chiquitos, que me gusta decir que salen de Racedo, hoy abastecemos a cadenas como Subway, no solamente en Argentina, sino está movilizado para todas las cadenas Subway del mundo, porque diría Estados Unidos, estamos en Chile, ¿no? Subway. Subway. Sí, es una cadena que... Sí, una cadena... ¿Cómo es? Burger King. Exacto. Exactamente, bueno, con Burger King estamos trabajando también, hemos desarrollado un producto que todavía no lo han lanzado, pero es propiedad intelectual nuestra, digamos, que lo hicimos para ellos, y estamos también con la gente de Mostaza trabajando, es una firma muy conocida porque trabaja en el rubro de carnes rojas, y bueno, así tenemos... ¿Se sabe de cuántos países? Nosotros activos, el último mes, fueron 14 países, sí activos, me refiero que efectivamente se colocó Mercadía Nuestra, y habilitaciones hay más de 22, creo, 24 países habilitados. Mencionabas recién las alitas de pollo individuales para chicas, entonces me da por cerrar con una anécdota, porque cuando en esta industria, quiero decir en la industria del producto de carne a vea, se habla de menudo y se habla de alitas, siempre se piensa en China, o esos países que están surgiendo, o países de bajo desarrollo. Y en estos días, se jugó en Estados Unidos la gran final de una... El Super Bowl. El Super Bowl, para que los que no entiendan, sepan lo que es el Super Bowl, es como una gran final de rugby, ¿no? Y que eso paraliza a un país como Estados Unidos, y es la famosa picada nuestra. Sí, exacto. El día de mayor consumo de alitas de pollo en el mundo. El día de mayor consumo de alitas de pollo en el mundo, que tanto así que, no sé qué cámara, porque allá la sociedad está muy organizada, pide que sea declarada, no sé si en Estados Unidos o en el mundo, pero el día de la alita de pollo frita, ¿no? Hay cual, hay cual. Y es Estados Unidos, ¿sí? Que tiene mucho futuro en la alita de pollo sobre el mundo. Bueno, en la alita, no, por eso te decía también la aclaración que vos hacés, que normalmente la gente, o el inconsciente de la gente, pensar que hay ciertos productos que van a mercados de poco poder adquisitivo y demás, no es así, digamos. Hoy en día, digamos, hay procesamientos de muy buena calidad, y hoy lo bueno que siempre ha tenido el pollo, y que hemos buscado a quienes estamos en la actividad, es intentar que todas las partes del pollo sean consumibles. Esto hace, por ejemplo, vos mencionabas lo de Estados Unidos, sabemos que Estados Unidos es el gran productor, el mayor o el segundo productor del mundo, y está Canadá pegado. Nosotros estamos con el primer embarque, nosotros hicimos desde Caliza también, desde Racedos, el primer embarque, con muestras de pollo después que se habilitara Canadá para Argentina. O sea, fue como pollo argentino, para ser validado por las autoridades sanitarias allá, y se habilitó a Argentina, ¿sí? Pero la primera muestra fue nuestra. Y después de eso vino la primera orden de compra de Canadá. La orden de compra de Canadá de alas justamente cocidas tiene que ver con lo que vos decías, porque son grandes proveedores de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos produce, y sabemos que come mucho la pechuga y el ala, de alguna manera, ¿sí? Y al tener tanta demanda, justamente países como Canadá son los que suplen a Estados Unidos. Ahí estamos intentando sacar nuestro primer contenedor, que viene un poco demorado, pero, bueno, Canadá ha sido, te diría, de los destinos últimamente habilitados, tal vez el estratégicamente más importante, por el tipo de mercado que, por el alto poder adquisitivo que tienen los consumidores de dicho país. Así que, bueno, lo tomo como una mención a lo que comentaba Borges, del Super Bowl. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Ha sido un gusto participar de esta charla. Ahora, los Crespenses, yo en particular, pero la mayoría de los Crespenses que conocemos Racedo, desde cuando éramos chicos, tal vez, jamás hubiésemos podido imaginar este futuro de Racedo. Un nombre, Estación General Racedo, o no sé si sale como, ¿cómo se llama? Vuelo del Carmen. Vuelo del Carmen. Sí, muy, sí. Pero aparece en góndolas del mundo entero. Bueno, esto era inimaginable y se hizo posible gracias a esta iniciativa de Héctor, acompañado por sus hijos, por su sobrino Juan Pablo aquí, bueno, y el querido Juan Carlos. Juan Carlos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y, bueno, bienvenidos cuando sea. Chau.